Otra mirada tiene en esta oportunidad, queridos amigos, la oportunidad de escuchar dos opiniones con respecto a la próxima reunión empresarial en Paracas, renovando nuevamente el espíritu de Paracas de hace muchos años atrás, en donde empresarios, políticos y especialistas tienen la oportunidad de volver a repensar o a pensar en adelante sobre el futuro del país. Dejamos a ustedes a Francisco Urán, que nos hará un alcance sobre este serpano. Bueno, el CADE es uno de los eventos, de las conferencias más importantes que se tiene en el país, y más regulares también, porque desde el año 62 han ocurrido ininterrumpidamente. Lo realizan los empresarios que representan a las empresas más grandes, más rentables, más importantes del país y seleccionan cada año un tema, un gran tema de discusión que les interesa a los empresarios, donde convocan. En este caso a quien están convocando por ser un año electoral es a los cinco principales candidatos presidenciales. Entonces lo que ahí van a buscar los empresarios es escuchar qué es lo que, el mensaje que ellos deben haber preparado, ya con antelación, hacia los empresarios. Y en ese sentido yo creo que de un lado van a haber un cierto campo de acuerdo, en la medida que los cinco candidatos, digamos, no hay ninguno que tenga una postura de reforma o ninguna postura, digamos, que podría calificarse de ninguna manera como anti-empresarial. Sin embargo yo creo que también los empresarios van a intentar escuchar las diferencias de matiz y calibrar la calidad de los candidatos y las posibilidades de los candidatos a medida que se acercan las elecciones. Y estos matices pueden ser importantes en la medida que estamos en un ciclo, digamos, donde ha terminado la bonanza exportadora y donde a pesar de las intenciones de los políticos hay ciertos temas que se están metiendo en la agenda que tienen que ver con el sector privado, ¿no? Particularmente, por ejemplo, no es el único, el de las AFPs, ¿no? Entonces creo que ese va a ser un campo en el cual sería interesante ver cómo se desenvuelve la discusión y el diálogo con esta conferencia. Humberto, ¿cuál es tu apreciación sobre este tema? Bueno, hay varios temas que me parecen importantes. Uno de ellos tiene que ver con la apreciación que pueda tener el empresariado, no como un conjunto sino como varias partes y donde quizás hay algún tipo de planteamiento mayoritario o minoritario alrededor del modelo económico que se ha venido siguiendo en los últimos 20 a 25 años. Donde, como sabemos, se ha dado una preeminencia muy grande a todo lo que son factores de mercado, dejando fuera prácticamente, digamos, un planeamiento estratégico, no coercitivo, sino estratégico, indicativo, general del Estado, y señalando caminos que el mercado no puede señalar. Y en ese sentido, yo creo que uno de los balances más importantes radica en saber si es que la, digamos, la especialización que el país ha llevado a cabo en los últimos años, basada en ventajas comparativas estáticas, en minería, en hidrocarburos, sobre todo en materias primas, dejando de lado una diversificación productiva, a diferencia de los países del sudeste asiático y de China, o sea, ¿cuál es el balance que eso nos deja? Diferentes organismos como la OCDE, la Corporación Andina de Fomento, el BID, el Banco Mundial, están diciendo, ciertamente como generales después de la batalla, pero están diciendo ahora que si no pasamos a un camino donde se priorice la educación, ciertos sectores productivos, inversiones fuertes en infraestructura, sin dejar de lado la minería o los hidrocarburos, pero poniendo el énfasis en lo que son, digamos, nuevos motores de crecimiento, vamos a estar en una situación muy difícil, porque ha terminado la coyuntura de precios altos del superciclo de las materias primas, China ha entrado a lo que se llama una nueva normal, sigue creciendo, pero a tasas muy distintas a las anteriores, y esto hace que no solamente el Perú, muchos países de América Latina productores de materias primas, y también de fuera, como de África y otros, atraviesan un poco la misma situación. Yo creo que, o sea, quizás esté pensando más allá de lo que la clase empresarial lo haga, creo que no, creo que hay sectores del empresariado que lo que están diciendo es, bueno, cómo hacemos para dar impulso a este nuevo planteamiento. La llegada de Piero Goetze al Ministerio de Industria, por hecho, a Produce, con su Plan Nacional de Diversificación Productiva, me parece que da señales en este sentido, y sería interesante ver cómo los diferentes grupos empresariales responden a este planteamiento. ¿Se impondrá un poco el pensamiento único de seguir tal cual y no cambiar nada, o se estará planteando, se estará pensando por parte del empresariado abrir la cancha? Y, bueno, los candidatos que gocen lo que piensan con respecto a ello. Gracias, Humberto. Pero hay un tema creo que central. En el 2010 el camino era la competitividad. En el 2010 Michael Porter anunció que si no se hacían los cambios en lo que respecta a la competitividad, a la productividad, a la descentralización, a la diversificación, esto no iba a caminar. Me parecería que tuvo razón. ¿Qué pasó estos cinco años, Paco, y qué es lo que crees que en el futuro esto va a llevarse a cabo? ¿Cómo va a haber esos cambios hacia ese nuevo camino? Yo creo que en líneas generales, aún considerando lo que señala Humberto, de la importancia de Piero Goetze y su planteamiento de la industria productiva, en líneas generales se mantuvo el modelo. De ahí que hablamos en términos de no cambiar de la velocidad, seguir por el camino al mismo ritmo de siempre. Y, en parte, no se tomaron en cuenta las sugerencias de porte y otros especialistas latinoamericanos que consideran que un modelo extractivo exportador dejado a libre albedrío del mercado iba a generar una serie de cuellos de botella que ya se han manifestado tarde o temprano. En parte porque estaba la bonanza exportadora. Entonces, en momentos donde la economía está creciendo un ritmo tan grande, las tentaciones de adelantarse, digamos, a lo que viene después y plantear reformas, es la más limitada. Generalmente son los momentos recesivos o de caída, y sobre todo la crisis, los que abren en la ventana oportunidades de hacer un cambio. De algún modo creo que nos estamos aproximando a eso. Coincido con Humberto, en que acá no se va a discutir, como en la dirección anterior, un posible cambio del modelo. Pero sí se va a discutir si se mantiene el mismo modelo con algunos ajustes o si se va a una serie de reformas más profundas que permitan salir, digamos, de esta especialización, digamos, basada en una teoría de ventajas cooperativas y ir más hacia lo deporte que en una teoría de ventajas competitivas. Lo cual implica un plan de, digamos, una capacidad perjudicadora, una capacidad de concertación en torno al plan, el uso de recursos públicos dirigidos a fomentar activamente la diversificación productiva. Un Estado que no simplemente apoya al mercado o lo promociona, sino que interviene activamente como un instrumento, digamos, de desarrollo. Yo no consigo una diversificación productiva sin un Estado proactivo. Y ahí está la discusión. Creo que ese es uno de los elementos que van a ser importantes en la reunión. Creo que es muy interesante lo que nos ha podido Paco resumir en su punto de vista. No sé, Humberto, tú que has estado trabajando en el Estado, ¿cómo ves esta situación? Bueno, yo creo que la atingencia que hiciste, Salomón, es muy importante. Es que, digamos, el empresariado está aprendiendo a las lecciones que quizás ellos mismos quisieron aprender trayendo determinados profesores o cientistas sociales, económicos y políticos. Porque recordemos que en el 2006, después del triunfo de Alan García sobre Ollanta Humala, pero con muy poco margen, hubo un CADE, o dos CADEs inclusivos. Se planteó, no hay un nosotros con alguien afuera, y todo un tema orientado a esta inclusión, por diferentes maneras. Y en el 2010 y 2011, tú haces bien en recordar lo de Porter y la competitividad. Y si vemos el discurso de cierre del CADE en el 2010, era un discurso en el cual lo que se estaba planteando era, no solamente el motor de la minería, sino otros motores para diversificar productivamente. Y yo lo que pienso es que eso fue en el 2011, 2012, y se va olvidando a medida que la situación de bonanza se ha mantenido. Yo creo que ahora las lecciones podrían aprenderse de mejor manera. Es una lástima que la mayoría de los candidatos que están ahí, o casi todos, no lo planteen. Pero hay temas muy importantes para la diversificación, para aterrizar. Por ejemplo, el gasoducto surperuano, que en estos momentos se está construyendo, pero no tiene oferta, porque no se sabe de dónde viene el gas, y no tenemos petroquímica. Acabo de escuchar el gerente de Plus Petrol, que está diciendo que si no hay petroquímica, no hay salida. Y la petroquímica significa sustituir importaciones, miles de empleos para las pymes en la zona de Arequipa, en la zona de Moqueo, en la zona de Puno. Igual podríamos tener la roca fosfórica de Bayóvar, con el ácido sulfúrico de Talara, haciendo fertilizantes, el DAP, que pueden incrementar la actividad agrícola y mejorar toda la productividad de toda esa zona. Todo eso no es que el Estado participe de manera activa y directa, pero el Estado tiene que ordenar ese proceso. Tiene que confluir una especie de autoridad, digamos, de la petroquímica para ver que los privados, cómo es que se ponen de acuerdo con los diferentes operadores y sale esto adelante. Se ha hecho en otras partes del mundo, podríamos abundar en ejemplos sobre ese tema, pero me parece que todo eso no es exactamente un cambio total de modelo, pero sí ajustes importantísimos en el sentido de la diversificación que tiene que complementarse con otros temas, como se hablaba acá también de las AFP, de la seguridad social, de la pobreza, de las políticas sociales. Creo que la discusión en esta situación de elecciones y de cambio de gobierno con una situación económica internacional de crisis y que también nos llega, es un extraordinario momento para reflexionar y ver las nuevas avenidas que se nos abren. Gracias, Humberto. Creo que finalmente algunas palabras, indudablemente, estamos esperando cosas que no probablemente ocurrirán en el calle Paracas, de que solo la mirada de Paracas, pero tampoco de que haya una decisión o conclusión en Paracas de que hay que volver a mirar a la industria, al turismo, a la pesquería, al desarrollo de toda una serie de industrias culturales que puedan ayudar a salir de esta desagradación de Paracas. ¿Cómo lo ves, Paco, Paracas? Añadiría a tu lista, por ejemplo, el rol que deberían tener las pequeñas y medianas industrias. El desarrollo de no solo las grandes empresas, son las locomotoras, pero hay también muchos trencitos chiquitos que deben ser incorporados. Y un plan de diversificación productiva más a fondo, con mayor sentido de planificación hoy del país, creo que ahí tienen un rol clave. Yo diría, para terminar, que ahora lo que vamos a ver en el Cade es qué le dicen los cinco principales candidatos a los empresarios, viendo como un todo. No van a intentar ganárselos, van a intentar cortejarlos de cierta forma, pero también van a dejar entrever sus diferencias y matices, que pueden ser importantes, según cómo se manifieste la política frente a ellos. Pero queda pendiente un gran tema, para más adelante en otro posible evento como este, que es ver cuáles son las diferencias de los empresarios frente a los políticos. Tenemos discutido. Bueno, más o menos en la misma línea. Creo que sería interesante ver si es que, o sea, las diferentes discusiones que puedan haber en el Cade, porque siempre hay un espacio para preguntas de los asistentes, asimismo existen diferentes mesas donde se plantean diferentes tópicos, para ver si es que en el empresariado se comienzan a manifestar con más fuerza que antes y también con persistencia posiciones alternativas, como aquellas que trajeron a Porter en el 2010, que continuaron por la ruta de la competitividad y del aumento de competitividad en el 2011. A mí me, o sea, personalmente me gustaría que esto suceda, pero más allá de los gustos, lo que habría que constatar es si estas posiciones en el empresariado comienzan a plasmarse y llegan a tener una influencia política. Y viceversa, si es que los principales candidatos están pensando en alternativas o solamente en, digamos, mantener el modelo. Ollanta Humala, lamentablemente, entró con un programa, pensó que, me imagino, que esto iba a durar para mucho tiempo, no lo cambió, perdimos ahí una gran oportunidad. Entonces, estaríamos esperando también que los políticos y candidatos a la presidencia estén leyendo el país de esa manera para poder tener un camino alternativo a este que es solamente, digamos, basado en actividades extractivas. Muchas gracias. Como una conclusión, creo que ninguno de los candidatos probablemente logre, digamos, incentivar a los empresarios a tomar un antiácido, como lo preguntó Ollanta Humala cuando comenzó su discurso en Paraca, si habían tomado un antiácido para escuchar su discurso. Me parece que en este caso no va a haber ese tipo de pregunta, pero sí esperamos que los políticos sean responsables para no dejar, digamos, encarpetados como ha sido, digamos, estos últimos cinco años, la propuesta de competitividad, de descentralización, la propuesta para realmente entrar a los cláusers y a las organizaciones de una planificación que son muy importantes en el desarrollo del país. Muy agradecido por esta conversación, Paco y Humberto. Gracias.